Me haces sentirme las estrellas También tú, que estás en cada una de ellas Y eres tú, lo que las hace verse bellas Pero estando a mi lado no me fijo en ellas Es que me gustas aunque no seas muy romántica Eres perfecta y no estoy hablando de estética Cuando estás conmigo todo se ve fantástico Y solo logras que se haga mi yo pervertido Por un beso de mi flaca me siento en la cima Es astuta, no cualquiera puede seducirla Ese estilo queda con el modo que me cargó Es tan fuerte lo que siento, por nada la cambió Y por nada la cambió Y llegaron los cazadores chiquititas con mi estilo Y tú, me haces sentirme las estrellas También tú, estás en cada una de ellas Y eres tú, lo que las hace verse bellas Pero estando a mi lado no me fijo en ellas Es que me gusta aunque no seas muy romántica Eres perfecta y no estoy hablando de estética Cuando estás conmigo todo se ve fantástico Y solo logras que salga mi yo pervertido Por un beso de mi flaca me siento en la cima Es astuta, no cualquiera puede seducirla Ese estilo queda con el modo que me cargó Es tan fuerte lo que siento, por nada la cambió Por nada la cambió